¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Métale un poco más de intensidad! ¡No camine acá! ¡Van 5 minutos! ¡Dale! ¡Chulo! ¡Petá la cabeza! ¡Para la bucha viejo! ¡Pará Marcos! ¡Pará un poquito mío! ¿Dónde te pude? ¡Sí! ¡Arriba! Buena acomodación ¡Vamos allá! ¡BuenSA! ¡Sí! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡слиme uncommon! ¡Sí! ¡Sif харí 마古am tango! ¡Vámonos allá! ¡Vamos allá! ¡Vámonos allá! Ahí, ahí abajo. La cosa de la correa pasa, eh. Eh. Fue aquí. ¡Ven, no sub! ¡Vale, dale! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Sí! ¡En fin! Bueno, bien los dos, eh. Bien, subla, bien, subla. Bien, eso. Vamos a la vuelta, vamos a la vuelta. ¡Vale, eh! ¡En palda! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alaro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mirá, ya, ya! Tome uno, uno que está malo en el medio, eh. ¡Una, una! ¡Bien! ¡Bien, Paco, Paco, Paco! ¡Llega! ¡Mano, ve! ¡Bien, Nacho! ¡Ejá, dejá, dejá! ¡Bien, Dios! ¡Paco, vení! ¡Pasea! ¡Ven acá, pasea! ¡No la vas, la tirá, boludo! ¡Ey! ¿Qué te ha grabado? ¡Está todavía, amigo! ¿Por qué? ¡¿Por qué?! ¡Ay, sí, boludo! ¿No te llaman? ¡Ey! ¡Caminá, caminá, caminá! ¡Que estoy llaman! ¡Ah, pido, bravo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para, Marcos! ¡Porina! ¡Pasa, boludo, ey! ¡Para, pa' ¡Para, pa' ¡Para, pa' ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, juez! ¡Jué! ¡Mueve! ¿A quién le digo? ¿A qué digo? No, no, ahí te lo llamo, ahí viene No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pará, pará, pará! ¡Tobi, Tobi! ¡Eh, Marquito! ¡Dale, Marcos! ¡Dale, Marcos! ¡Dale, Marcos! ¡Dale, Marcos! ¡Dale, Marcos! ¡Marcos, fui! ¡Acá! ¡Está es tuyo! ¡Está bien! ¡No, ahora! ¡No, ahora! ¡Tení que saltaron atrás! ¡Vale, vale, vale! ¡Bueno, Marcos! ¡Uno! ¡Uno, otro! ¡Ahora, mira! ¡Vale, Marcos! ¡Hala, habla! ¡Mati! ¡Eh! ¿Qué tiempo va a jugar? ¡No, no, no, no! ¡Germio Blanco! ¿Qué tiempo va a jugar? ¡No, no, no! ¡Ocho minutos! ¡Ustedes juegan la de primera! ¡Mati! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bale! 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 ¡Vale! ¡Dale, loco! ¡Gracias! 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 ¡Tira, tira! ¡No, tira! Turana yriedana ¡Ahí está al aire fuera, Fue터� campo! ¡Vamos! Pinchón Bienvenidos a la cancha 3 a ver el partido. ¿Pasó? ¿Ustedes? Estamos dentro de suyo. ¡Arriba! Te voy, gracias, chancho, por avisar. Fíjese que estás ahí, ya me siento más seguro. Gracias. ¡Te voy! ¡Te voy! ¡Diego! Ahí no, ahí está, ahí no. ¡Pensá, pensá! ¡Ah, tira! ¡Estoy disparando! ¡Avanza, avanza, dale! ¡Te queda Diego! ¡Diego! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ahí no! ¡Bien caminado! ¡Bien! ¡Una, una, una! ¡Cambio fue! ¡Cambio fue! ¡Cambio fue! ¡Algo fue! ¡Bien! ¡No suba, Nacho! ¡Algo! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí salió! ¡Bien! ¡Suprita! ¡Aquí salió! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bajá, Toro! ¡Bajo! ¡Bajo, Nacho! ¡Bajá! ¡Bien, Diego! ¡Gol! ¡Ooo! ¡Bien, Santiago! ¡Dale, Siba! ¡Bien! ¡No, dale! ¡En nuestra! ¡Bien, Santiago! ¡Li! ¡Mirad! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¿Allá en la cancha de Villurca arrancó ya el partido? No, no, está por terminar el primero. No, no, ahora no. ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Oh! ¡Qué pelotudo! Dale, dale, dale. Dale, juez. Dale, juez. Pará, pará, pará. Estamos jugando bien en la parte. ¡Santi, corre más! Dale, dale, dale. ¡Dale, dale, eh! ¡Dale! ¡Dale, dale, eh! ¡Dale, dale, eh! ¿Estás ahí? ¡Seguro! ¡Ey! 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 ¡Te vas, Export obedient! ¡hehe, genial! ¡Buen tan rápido! Bandera caída, encanchado ¡Bandera caída, encanchado! ¡Bandera caída! que no se da vuelta que no se da vuelta que no se da vuelta si 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 Picocho Picocho a vuelta arriba solo solo vamos ahí ven oh dios bueno bueno la taja toda la 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 ¡Gracias!